Si crees que el destino es algo sin probar Si sonreyes mientras piensas que son cosas del azar Si para ti es un mito, química y razón, el amor Entonces no sabrás que te pierdes lo mejor, no hay dos Y aunque si esté bien, si te sientes bien así Pero si hay dolor, si hay tristeza, entonces sí Confía en mí, sí Confía en mí, sí Confía, solo te miro a ti y en mí te siento, te juro que es así Nunca te miento y aunque si no ves, no lo crees, te pido que sí Confía en mí Si vienes y vas, nunca te quieres amarrar Quizás tu tiempo va pasando, va escapando sin mirar atrás Y aunque si esté bien, si te sientes bien así Pero si hay dolor, si hay tristeza, entonces sí Confía en mí, 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 sí Y aunque si no ves, no lo crees, esta vez por fin Confía en mí, sí Confía en mí, sí ¡No!